Soy de forma extraña, por eso es difícil calificar y meterme en una caja Ahogando en su orgullo, aléjame de ti, me vale lo que piensas de mí Impresionarme no es fácil, lleve tus premios donde quieres pero no les traes aquí Qué linda cara que no dice na', mueve su culo y no dice na' El sin sustancia y personalita, presume menterita, se hable mucho y dice poco Como si cuenta no me voy a dar Ahogando se va a cambiar para ir al otro lado, con la refugio y el agua Alimentar no te puede matar Cumbre tu cabeza, que viene la lluvia lejos, sigue las oportunistas Toma refugio, el aire loa, te alimenta, no te pueden matar Video kill the radio star, las modelitos quieren cantar Y él se les quiere agarrar, pierda con los que quieren cultivar Es una fábrica contaminando la atmósfera Solo le importa, carro, dinero, mujeres, su huevo, ¿quién es más macho? Aléjame de ti Cuidado, se el huracán te lleva, te tira al otro lado Toma refugio, el aire el agua, el alimentar no te puede matar Cumbre tu cabeza, que viene la lluvia, luego sigue las oportunistas Toma refugio, el aire el agua, te alimenta, no te pueden matar Toma refugio, el aire el agua, el aire el agua, los embaj unos de�� decoration Toma refugio, el aire el agua, se el tool y aumenta Tira al otro lado Toma refugio, larina del agua, el aire el aguaимер Oh, cuidao, si el urucante ya va a te tirar al otro lao Toma refugio, el aire, el agua, te alimenta, no te pueden matar Compre tu cabeza, que viene la lluvia, luego sigue las oportunistas Toma refugio, el aire, el agua, te alimenta, no te pueden matar Toma refugio, el aire, el aire, el lo control Toma refugio, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire ahistido